Vamos a proceder con la sesión ordinaria de la fecha 7 de mayo y como primer acto vamos a la toma de lista. Señorita Secretaria General, sirva se tomar lista. Señor Carlos Alarco Probaño. Señorita Rocío Patricia Andrade Boteri. Señor Remy Valarizo Núñez. Señora María Pilar Bonilla Sánchez de Lozada. Señorita Carmen Milagro Chauca Valdés. Señora Patricia María del Río Jiménez de Olavide. Señor Luis Alfonso Molinarles. Señora Franca Rey Camino. Señor Luis Alberto Silva Nano. Hay cuero, señor alcalde. Muchísimas gracias. Con el cuero de ley entonces queda instalada la sesión y vamos a la aprobación del acta que todos han recibido oportunamente. ¿Aprobamos el acta o hay alguna observación? Si no hay, sí, alguna observación, no. Si no hay observaciones entonces procedemos a votar a aquellos que estén a favor sirvanse de expresarlo en señal de conformidad. El acta de la sesión ordinaria de consejo de fecha 26 de abril del año 2012 ha quedado aprobada. Vamos a la sección despacho. Señor alcalde, la Secretaría General ha recibido tres documentos, los mismos que voy a dar lectura. La primera de ellas es una carta de la Organización Panamericana de la Salud suscrita por el representante en Perú, el doctor Luis Fernando Leanes. Señor alcalde, tengo la grada de dirigirme a usted para saludarlo y felicitarlo por los avances que su gestión ha alcanzado en materia de salud urbana. En la mejoría del transporte y ordenamiento de tránsito, en la prevención de factores de riego como la implementación de la obra segura para reducir las lesiones y muertes asociados al consumo de alcohol. En la implementación de ambientes libres del humo o de tabaco, en establecimiento de condiciones de accesibilidad universal, a través de la ordenanza 369 de diciembre del 2011. Y en especial en la promoción de estilos de vida saludable con el programa Renévate con Miraflores, programa que recibió el Premio de Responsabilidad Social del Comité Olímpico Internacional y tuvo, entre otras consecuencias, la selección de la ciudad de Miraflores como sede de los Juegos Bolivarianos de la Playa Deportivos a ser realizado en la primera semana de noviembre del 2012. Nos es grato reconocer su liderazgo en temas que son políticas de Estados y aseguran en el largo plazo el bienestar, la inclusión social y la construcción de la ciudadanía. Es usted un ejemplo de gobernante que pone el foco en la salud y en la inclusión social, propósitos que son plenamente compartidos con la Organización Panamericana de la Salud, Organización Mundial de la Salud, OPS o OMS. La ocasión es propicia para reiterar a usted los sentimientos de nuestra más alta y distinguida consideración. Muy atentamente, doctor Luis Fernando Leanes, representante en Perú. El otro documento es de la Asociación de Intérpretes y Guías e Intérpretes de Lengua de Señas del Perú, suscrita por la presidenta Isabel Rey Clemente, de nuestra consideración. Por medio del presente, es grato saludarlo y a la vez presentar a nuestra Asociación de Intérpretes y Guías e Intérpretes de Lengua de Señas del Perú. La mencionada asociación tiene como misión promover el reconocimiento oficial de la profesión del intérprete de lengua de señas y del guía intérprete. Realiza actividades socioeducativas que abarcan los campos de lengua de señas y la interpretación, organizando para ello conferencias, capacitaciones, seminarios, talleres y otros. También tiene la responsabilidad de organizar y publicar un registro de intérpretes certificados o acreditados por la asociación y establecer políticas para la prestación de servicios del intérprete y guía intérprete para ejercer su función en los diferentes ámbitos en que se desenvuelve. En el año 2010, se reconoció la lengua de señas como el idioma oficial de la comunidad sorda a través de la Ley 29.535, ley que reconoce la importancia de la presencia del intérprete de lengua de señas para que la comunidad sorda haga uso de su derecho a tener acceso a la información. Por lo expuesto, es que la asociación firma un convenio de colaboración con la Asociación de Sordos de Perú y el Consejo Nacional para la Integración de la Persona con Discapacidad con ADIS para difundir, orientar e informar sobre la implementación del servicio de interpretación en los diferentes ámbitos, legal, salud, educación, laboral, cultural, entre otros. El motivo de la presente es para felicitarlo y agradecerles por hacer de la Municipalidad de Miraflores el primer municipio accesible para la comunidad sorda al haber implementado el servicio de interpretación en lengua de señas dentro de la Municipalidad. Al mismo tiempo, reconocemos su compromiso y decisión de hacer respetar los derechos de la persona con discapacidad. Nuestra asociación valora el involucramiento de la gestión municipal en la promoción de los derechos de las personas sordas en eventos como Flash Mob, celebrado en septiembre del año 2011, y estamos seguros de poder articular acciones en conjunto que visibilicen y defiendan el derecho a la lengua de señas en lo sucesivo. Atentamente, Isabel Rey Clemente, Presidenta de la Asociación de Intérpretes y Guías e Intérpretes de Lengua de Señas del Perú. El otro documento es de la Asociación de Sordos del Perú, suscrito por el Presidente Julio Reinaldo Ramírez Camillán, de nuestra consideración. La Asociación de Sordos del Perú, afiliada a la Federación Mundial de Sordos, tiene bien saludarle y expresarle nuestro respeto, siendo nuestra misión velada por el cumplimiento de los derechos humanos de las personas con discapacidad auditiva. Como Presidente del Consejo Directivo, y en nombre de la Junta Directiva y de las afiliadas de la provincia, le manifestamos que estamos trabajando alrededor de 52 años por los espacios sociales que nos corresponden y buscamos que se respeten los derechos humanos de la persona con discapacidad, según lo señala la normativa internacional de la Convención de la ONU de los Derechos Humanos de la Persona con Discapacidad. En el año 2010, se reconoció la lengua de señas como idioma oficial de la comunidad sorda a través de la Ley 29.535, ley que reconoce la lengua de señas para que la comunidad sorda haga uso de su derecho a tener acceso a la información. Por lo expuesto, es que la asociación firma un convenio de colaboración con la Asociación de Intérpretes y Guías Intérpretes de Lenguas de Señas del Perú y el Consejo Nacional para la Integración de Personas con Discapacidad, para difundir, orientar e informar sobre la implementación del servicio de interpretación en los diferentes ámbitos, legal, salud, educación, laboral, cultural, entre otros. El motivo de la presente es para felicitarlo y agradecer a la participación de la gestión municipal en la formación de los derechos de las personas sordas en eventos como FlashMob, celebrado en septiembre del año pasado, y estamos seguros de continuar realizando acciones en conjuntas que visibilicen y defiendan el derecho de la comunidad sorda. La Asociación de Sordos del Perú realce el esfuerzo que usted hace por hacer de la Municipalidad de Miraflores el primer municipio accesible al haber implementado el servicio de interpretación en lengua de señas dentro de la Municipalidad. Reconocemos su compromiso por hacer respetar los derechos de la comunidad sorda. Atentamente, Julio Reynaldo Ramírez Camillán, presidente de la Asociación de Sordos del Perú. Eso es todo, señor alcalde. Muy bien, muchas gracias. Pasamos entonces a la sección de informes y pedidos. Si hay algún informe, señor regidor Luis Molina Arlés. Gracias, señor alcalde. En varias oportunidades, en las sesiones de consejo, he pedido que se cumpla la ley orgánica de municipalidades y el reglamento interno de la municipalidad. La convocatoria para esta sesión está llena de irregularidades y vicios de su origen. Y paso a comentar y explicar, señor alcalde. El 3 de este mes, la señorita Betty Tupac Yachi Salas cita a esta sesión por especial encargo de Sergio Mesa. Bueno, acá hay dos irregularidades. Primero, que la señorita Tupac Yachi no es secretaria general y el que convoca es Sergio Mesa, no es el alcalde. En esta citación, los temas a tratar señala, en sesión se encuentran en las respectivas comisiones de los regidores, cuyos integrantes se reunirán el día de mañana 4 a las 12, para que emitan su pronunciamiento correspondiente. Posterior a ello, inmediatamente se notificará formalmente vía correcto electrónico. O sea, ni siquiera adjuntan la agenda. Al día siguiente, la misma señorita Betty Tupac Yachi cita nuevamente por especial encargo de Sergio Mesa Salazar, a quien no es el alcalde, para el día de hoy a las 8 de la mañana. Todas estas citaciones, señor alcalde, violan el artículo 6 del reglamento, en el inciso 1, que señala, el secretario general citará la sesión del consejo conforme lo establecido en el artículo 13 de la ley 27972. La agenda, el artículo 12 del reglamento, señala que su preparación es competencia del secretario general, quien deberá hacerla llegar adjunto a la citación, que en la primera citación del 3 no la adjunta. El que convoca, de acuerdo al artículo 4 del reglamento, es usted, señor alcalde, el alcalde convoca, preside, modera y da por concluir en la sesión del consejo municipal con el apoyo permanente del secretario general. El lapso de tiempo, que acá, que lo dice, 5 días hábiles, en el artículo 2.5 del reglamento, señala sesiones de consejo, reuniones de carácter eminentemente público, reguladas por la presente ordenanza y por el artículo 13 y siguientes de la ley 27972, que la ley 27972, que la ley, el artículo 13 de la ley 27972, que es la ley de orgánica y municipalidades, señala, sesiones del consejo municipal, entre la convocatoria y la sesión me dará cuanto menos un lapso de 5 días hábiles, que en este caso no lo hay. Señor alcalde, usted recordará que por educación y no maltrato a ningún regidor, que yo me siento maltratado, yo lo llamaba en la gestión anterior y le solicitaba, si había urgencia, a solicitud del alcalde para adelantar las sesiones, lo llamaba por teléfono y usted me decía si aceptaba o no aceptaba. En este caso, a mí no me ha llamado nadie y yo considero que esta sesión es nula, de pleno derecho. Eso es todo, señor alcalde. Gracias. Señora regidora Pilar Bonilla. Señor alcalde, buenos días. Señores, buenos días. Efectivamente que esta sesión de consejo no ha sido realizada correctamente. A mí sí me han comunicado, como también han comunicado, me imagino, a todos los demás. Al señor Molina efectivamente no le han comunicado que iba a hacer la sesión, adelantada y que no tenía los días reglamentarios. Yo considero que por haber pasado por todo esto deberíamos de, no sé, realizar las disculpas del caso al regidor Molina o tener un cuarto intermedio para conversar sobre este tema que no sabíamos que se iba a realizar en el momento, para ponernos de acuerdo y poder quedar claro en cómo serían las sesiones próximas de este consejo, señor alcalde. Gracias. ¿Alguna otra intervención? Sí, señor Silva Nano. Pienso, señor alcalde, por su intermedio y con debido respeto, que le asiste todo el derecho al doctor Molina en su manifestación de que no haya sido convocado. Yo, por el contrario, sí manifiesto que he sido convocado. Y en cuanto a lo que pide la señora, mi colega de bancada, la señora de Lozada, un cuarto intermedio sería conveniente para poder aclarar cualquier concepto que en la Secretaría se haya quedado en el tapete y no se haya llevado a cabo. Me parece saludable y, por otro lado, la agenda del consejo me parece que ya ha sido previamente aprobada por todas las comisiones. Por lo tanto, sería conveniente un cuarto intermedio para aclarar cualquier tipo de concepto erróneo. Gracias. Bien. En lo personal, yo... Sí, señora Chauca. Buenos días, señor alcalde. No, decirle que efectivamente en ese momento el secretario general, nuestro gerente municipal, se acercó a la sala de regidores y nos preguntó si la sesión podía ser el día viernes. Nos encontraron varios regidores. Entonces, le dijimos que no debido a un asunto personal de la regidora Pilar Bonilla. Eso quería aclarar. Gracias. ¿Alguna otra intervención de los miembros del consejo? Muy bien. Entonces, hay un pedido que voy a atender. Si alguien considera pertinente que pasemos un cuarto intermedio, sirvanse a expresarlo. Si no, nos quedamos acá y seguimos con la sesión. ¿Qué regidores quisieran pasar a un cuarto intermedio? ¿Hay alguien que lo quiera hacer? Hay dos, hay tres. Y el resto quiere seguir la sesión. Sí. Gracias, señor alcalde. Si bien de repente, como dice el señor Molina, no ha habido una información previa, lo que pasa es que nosotros ya estos temas los habíamos visto en comisión. Y definitivamente, claro, se ha formalizado a través de un mail, como siempre se hace. Por eso es que no creo que sea necesario, pero en maras de la tranquilidad y de repente de la paz del consejo, si quieren podemos ir a un cuarto intermedio. Pero yo creo que los temas ya estaban discutidos, además. Los temas están discutidos, no hay debate, porque esta es una etapa que no tiene debate. Yo estoy tomando un pedido que hay producto de la conversación de esta mañana. Estoy pidiendo que expresen la voluntad para ver si pasamos a un cuarto intermedio. Lo vamos a votar. Si quieren pasar al cuarto intermedio, sirvan a expresarlo levantando la mano. Vamos a pasar entonces a un cuarto intermedio. Vamos al consejillo. Gracias. Vamos a reanudar la sesión y pasamos a la orden del día. Perdón. Hay un... Ah, perdón. Discúlpeme. Un informe de la regidora Franca Rey. Gracias, señor alcalde. Quería informar que este sábado 12 de mayo, Miraflores abre sus puertas a una intervención artística muy importante. Se trata de la noche en blanco. Tendremos la oportunidad de pasear por diferentes calles y parques de Miraflores que se convertirán en peatonales, donde habrán expresiones artísticas de todo tipo. Esto irá desde las 7 de la noche hasta las 5 de la mañana. Pero veremos cosas tan originales como, por ejemplo, un puente que se está construyendo sobre el Parque Kennedy, desde donde podremos caminar y escuchar respirar a los árboles. Tenemos también una escultura muy grande de Santa Rosa de Lima que va a estar colocada en la Avenida Pardo, que va a ser una especie de faro. y también una luna grande inflada que nos dará la pauta toda la noche de que estamos iluminados desde las 7 hasta las 5 de la mañana en estas expresiones de intervenciones artísticas. También quiero mencionar que en la Avenida Larco habrán mil metros de lienzos pintados por 100 artistas, tanto reconocidos como representantes de artesanos, que nos permitirá caminar a través de estos lienzos y estas pinturas y apreciarlas directamente. Entonces, yo creo que es una oportunidad excelente. Miraflores no está abriendo en esta oportunidad espacios pequeños, sino el distrito en general. Invita a todos a darnos una vuelta, a disfrutar de esto. Y va, como repito, este sábado, la noche en blanco, de 7 de la noche a 5 de la mañana. Gracias, señor alcalde. Gracias a usted, regidora. De otra mano levantada, señora regidora Pilar Bonilla. Bueno, felicitar por este trabajo excelente que está haciendo nuestra presidenta de la Comisión de Cultura. Y también quiero felicitar a todas las madres de este consejo, ya que no vamos a tener consejo hasta después del Día de la Madre. Felicitar a todas, a su esposa, señor alcalde también, y a todas las madres en general de Miraflores. Desearles lo mejor. Y desear que todos los días sea el Día de la Madre para ellas. Gracias. Muy bien. Sin perjuicio de las felicitaciones. Nadie sabe si vamos a tener un consejo todavía de aquí al día domingo. Pero, en todo caso, es una buena iniciativa. Y nos sumamos a las felicitaciones para todas las madres del consejo, de la Municipalidad, de Miraflores y del país. Bien, ¿algún otro miembro del consejo que tenga algún informe? Si no hay más informes, pasamos ahora sí a la orden del día. Proyecto de ordenanza que regula la actividad de los operadores de residuos sólidos en el distrito de Miraflores. Al debate, regidora Olavide. Gracias, señor presidente. Va usted a hacer un informe sobre el tema. Sí. El programa de segregación en la fuente Basura, que no es basura, se viene llevando a cabo desde junio del 2011, en la zona 6 del distrito de Miraflores. Y nació como un programa piloto, con el fin de mejorar la calidad de vida de toda la comuna miraflorina, en base al fomento de una cultura de compromiso ambiental, que consiste en la correcta disposición de los residuos sólidos, reduciendo así el impacto y promoviendo el reciclaje. Desde este mes de junio, más de 2.100 familias y viviendas participan de este programa. El éxito y el reconocimiento de los vecinos ha impulsado el deseo de extender este servicio a otros sectores del distrito, motivo por el cual se están evaluando las diversas posibilidades existentes para este proceso. Actualmente, en el distrito, en las zonas no intervenidas por el programa de segregación, se tiene una alta presencia de recicladores informales, que operan sin permiso o sin autorización de los vecinos o de la municipalidad. Lo que causa malestar entre los vecinos, quienes vinculan a este grupo humano con malas condiciones de sanidad y de seguridad hacia sus viviendas. Teniendo en cuenta esta realidad, en cumplimiento con la Ley 29.419, ley que regula la actividad de los recicladores, se ha elaborado o se está elaborando esta propuesta para la regulación y la formalización de su trabajo y el establecimiento de parámetros que las incorporen al programa de segregación en las labores de recojo y de exposición de los residuos reciclados. Ellos se está realizando con el apoyo técnico también de la ONG Ciudad Saludable, organización civil sin fines de lucro, ampliamente reconocida en esta materia. El cuadro de... Según la Ley 29.419, estamos incorporando en el TUPA, o sea, el texto único de procedimientos administrativos de nuestra municipalidad, los procedimientos de registro municipal de los operadores de residuos sólidos y de las organizaciones de recicladores y la renovación de inscripción de los operadores de residuos sólidos y de las organizaciones de recicladores. Esto lleva, bueno, una serie de infracciones, sanciones, donde se van a fiscalizar esta labor, lo cual considero que es óptima para el distrito, porque como hay un dicho, si no puedes con él, únete a él, ¿no? Si no puedes con el enemigo, únete al enemigo. Y es verdad, los recicladores nos van a servir ahora para poder hacer este servicio en una forma formal y controlada. Y eso nos permite, además, extender de la zona 6, donde estamos ahorita haciendo el plan piloto de segregación de residuos sólidos, extenderlo a otras áreas del distrito. Gracias. Muy agradecido. Señor Teniente Alcalde, Carlos Alarco. Gracias, señor Alcalde. Quería agregar a lo dicho. Por eso, esta es una de las ordenanzas más trascendientes para el distrito. Creo que hemos aprendido mucho en distintas visitas a ciudades donde este programa está funcionando, pero acá no solamente lo hemos replicado, sino lo hemos mejorado. Es un programa en el cual se podría decir que es un gana-gana. Gana la ciudad, ganan los recicladores, gana la cultura del reciclaje, tiene aportes en responsabilidad social, tiene aportes en cuidado del medio ambiente y conciencia de las familias, en que los residuos deben ser segregados y separados para poderse aprovechar mejor y ser reutilizados. Esto creo que es un ejemplo para que otros distritos lo repliquen y realmente felicito al equipo que ha trabajado la ordenanza, la hemos analizado con mucho detalle en la comisión que se llevó a cabo el día viernes y realmente no ha habido ningún punto que objetar. Va a tener una supervisión que va a mirar muy de cerca que este programa camine, va a ser puesto en marcha de manera progresiva, primero una zona y el compromiso es que a fin de año, por lo menos la mitad de la zona se esté ya formando parte de este programa. Eso era todo, señor alcalde. Gracias. Muy agradecido. ¿Algún otro regidor que quiera hacer uso de la palabra? Entonces, si no hay más debate, vamos a proceder a votar. Aquellos que estén a favor, se van a expresar los señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo del Consejo que apruebe el convenio marco de cooperación interinstitucional entre la Municipalidad de Miraflores y la Ciudad Saludable. Al debate. Regidor Achauca Valdés. Señor alcalde, este proyecto tiene por objeto desarrollar un trabajo conjunto con la organización y con el fin de lograr la inclusión económica y social de los recicladores y optimizar la calidad de los servicios relacionados con la recuperación de los residuos sólidos y materiales reciclables. Consideramos que la suscripción del referido convenio beneficia al distrito, toda vez que el apoyo de la referida institución lograremos la concientización de nuestros vecinos para tener una base al fomento de una cultura de compromiso ambiental. Con relación a este tema, se está modificando el numeral 7.1 de la cláusula séptima en la que se señala a la señora Albina Ruiz Ríos como coordinadora institucional, debiendo ser modificado por el señor Dante Campos Flores y esta es la base de este convenio. Gracias, señor alcalde. Agradecido. ¿Algún otro miembro de la mesa que quiera hacer uso de la palabra? Si no hay, entonces vamos a proceder a votar. Aquellos regidores y regidoras que estén a favor, se van a expresar los señales de conformidad. También ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias. Siguiente punto. Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia del alcalde de Miraflores, Jorge Vicente Muñoz Güell, si autoriza su viaje a la ciudad de Brasilia, República Federativa de Brasil, por el periodo comprendido entre el 8 y 10 de mayo, inclusive, a fin que participe en el Foro Panamericano de Acción sobre Enfermedades No Transmisibles, titulado de Declaración a Acción Multisectorial. Al debate. Si no hay debate, procedemos a votar. Aquellos regidores y regidoras que estén de acuerdo, se van a expresar los señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. ¿Algún otro punto más, señorita Secretaria General? Proyecto de acuerdo de consejo que aprueba la licencia solicitada por la regidora Franca Rey Camino por el periodo comprendido entre el 21 y el 25 de mayo de 2012, por motivos personales. El debate. Si no hay debate, también procedemos a votar. ¿Quiénes están a favor? Ha sido aprobado por unanimidad. ¿No hay más puntos? Es todo, señor alcalde. No habiendo más puntos, voy a solicitar entonces la dispensa de aprobación de acta a futuro para la ejecución inmediata de los acuerdos tomados esta mañana. Aquellos que estén a favor, se van a expresar los señales de conformidad. Ha sido aprobado por unanimidad. Levantamos la sesión. Muchísimas gracias. Hasta una próxima convocatoria. Gracias. 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 Gracias.